Como se dice aquí en España, otra de gambas y otra de gambas nos referimos a otro caso de corrupción del Partido Socialista en Canarias. Mire lo que dice esta noticia. Nuevos audios desvelan otra trama del Partido Socialista en Canarias. Hay un pelotazo de 12 millones. The OGTIP desvela los audios inéditos que destapan presuntas extorsiones a empresarios para que pagasen mordidas en el tercer mayor municipio de la isla de Tenerife. Conversaciones entre exconcejales del Partido Socialista Obrero Español que narran una supuesta trama urbanística en Arona de la que serían conocedores desde el año 2020. El presidente autonómico Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios responsables del PSOE federal, entre otros el actual número 3 del partido, Santos Cerdán, y el flamante ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez. Los protagonistas de esta supuesta trama son distintos a los del conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, pero utilizan un modo superante y similar. Los audios a los que ha tenido acceso The OGTIP revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios presuntamente vinculados al actual alcalde de Arona y candidato del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, José Julián Mena. Un político que, pese a enfrentarse al partido hace dos años y ser expulsado inicialmente por Ferrat, va a repetir como aspirante alcalde en el quinto mayor municipio de Canarias y uno de los centros turísticos por excelencia de la región. Las grabaciones describen la existencia de un presunto entramado del que formaría en parte también la hermana del alcalde, uno de sus principales asesores, Nicolás Jorge, y un abogado vinculado al PSOE guía a un reconocido empresario hotelero de la isla. Se habla de comisiones del 5% de pagos de 50.000 euros a cada empresario a cambio de comenzar los trámites para la obtención de licencias o para desbloquear proyectos urbanísticos paralizados. Esto sigue sumando. Yo creo que lo que está pasando en las Islas Canarias, que están perdidas de la mano de Dios, todo hay que decirlo, que ahí no hay justicia y la poca justicia, a los pocos jueces que tienen valor de hacer justicia, se la juegan, porque hay auténticas mafias, hay que decirlo, que hay que tener mucho valor y donde los casos de corrupción están saliendo por todos los lados. Decíamos que Andalucía era la capital de la corrupción. No, no, la capital de la corrupción parece que es las Islas Canarias. ¿Y quién está detrás de ese gran barco llamado corrupción capitanándolo? Capitanándolo. El Partido Socialista, como siempre, no podía faltar. Y además actúan de la misma forma, la misma forma, el mismo modo superanti. Mordidas para que le den licencias, en el otro lado mordidas para que me den contratos, mordidas para que me den subvenciones, mordidas, 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 mordidas. Y esas mordidas, si estaban todos los miembros del Partido Socialista o bastantes miembros del Partido Socialista enterados, incluso el número 3, el señor Cerda, pues amigos, en esa mordidas todos, presuntamente, pueden que pillen de aquí y de allí a de allí para hacer presuntamente una financiación de partidos.